Continuamos nuestro orden de noticias aquí en Artigas Televisión Canal 3 a esta hora trabajando fuertemente para lo que será el Carnaval Zamba de Artigas, aquí el mejor carnaval del Uruguay en el norte uruguayo. Señoras y señores, nosotros con Artigas Televisión Canal 3 en una producción de Tamo Ahí trabajando en conjunto para que usted pueda tener la mejor transmisión desde hace ya unos cuantos años, más de 13 años ininterrumpido de la transmisión del carnaval en Artigas Televisión Canal 3. La Intendencia Departamental de Artigas comenzó con la incorporación de contenedores de mayor capacidad y el Director de Gestión Ambiental, Jorge Gómez, dijo que se hizo un trabajo para detectar en qué zona se depositan mayor cantidad de residuos, siendo esta la zona céntrica de nuestra ciudad debido a la cantidad de comercios y previendo las noches de carnaval y están todos los contenedores a la vista de la gente. Es verdad, después de haber realizado un trabajo de los contenedores que lo realizó Miguel Irrazaba, Milton Gutiérrez, con una serie de funcionarios, se detectaron que los contenedores que más se desbordaban eran justamente los del centro. Entonces, se está haciendo toda la avenida del Ecuador, el recambio, se están poniendo esos contenedores nuevos que son más grandes, entra más cantidad de basura, entonces arrancamos por el centro, ya que ahora viene también el carnaval y ya quedan la avenida del Ecuador con contenedores nuevos. Como siempre decimos, se exhorta a los comerciantes, cuando retiran cajas o material de volumen importante, comunicarlo. Como toda tarea que nosotros hacemos, que necesitamos la colaboración de la gente, que colabore siempre en ese sentido, como decís tú, los propietarios de los comercios, y a la vez el cuidado del contenedor también. Nico, ¿con cuántos contenedores está la ciudad de Artigas más o menos en un total entre estos nuevos y los antiguos? Y ahora ya estamos en los 1.200 contenedores más o menos, y se ha solicitado también en compra 450 contenedores más, que creemos que con eso vamos a poder colocar, a realizar el anhelo del señor Intendente, que es colocar contenedores en toda la ciudad. No, 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 no.